Nos surgió la idea de que la historia era tan puertorriqueña, tan nuestra, tan verdadera, tan sufrida, que no nos quedó más alternativa que decir vamos a hacer la película. En el teatro obviamente hay cosas que quizá por la misma cercanía del público te cohibes un poco de hacer, y en el cine ya no importa, sobre todo las escenas que tienen que ver con violencia sexual, las escenas de la guerra, las escenas de combate, pues puedes darle todo con sonido, el ambiente, y puedes llevar a la persona a Irak. La manera en que usamos las tomas de Irak, del Irak verdadero y de la guerra, y las mezclamos con las tomas del Irak que firmamos aquí en Bayamón. Y llega un momento en que no notas las diferencias. Y pues de verdad fue un orgullo bien grande que mi hijo hiciera el trabajo que ha hecho, que ha sido celebrado por todas las personas que vinieron a verla, todos los VIP que estuvieron aquí esta noche, han celebrado el trabajo de edición, del contenido de la obra, y no tengo que darle el 50% a Caribbean Cinema, ¿qué te parece? De eso se trata el cine libre, liberarnos de la presión de Hollywood, de la presión psicológica que Hollywood le impone a los cineastas jóvenes, y a los cineastas que están trabajando de que hay que buscar la legitimidad, y que el gringo diga que somos buenos, para entonces nosotros decir, ¡ay qué chévere, estamos haciendo buen cine! No, el gringo no sabe un carajo de nuestra idiosincrasia, el gringo no sabe cómo nosotros somos, y lo que nosotros hacemos no le interesa para nada al gringo. ¿Por qué ir de rodillas a lamerle los zapatos? No señor, vamos a hacer un cine nuestro, un cine de identidad, un cine político, social, cultural, lo que tú quieras, pero que sea nuestro, que nos importe, como dice Pepe Orraca, que sea pertinente, que se dejen de estar soñando con el puto Oscar, que se dejen de estar soñando con que son millonarios, eso no va a ocurrir nunca, no nos interesa que ocurra porque ellos no tienen la autoridad para decirnos cuán buenos podemos ser, lo sabemos nosotros. Así que escuchen eso bien, dejen ya la bellaquera esa del Oscar, vamos a trabajar por un cine nacional, por un cine puertorriqueño, y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que estamos haciendo aquí en el Ateneo.